Una buena noticia recibieron en medio de la pretemporada los hinchas de la máquina amarilla. Uno de los jugadores más queridos ha recibido el alta del departamento médico para volver a entrenamiento con el resto del plantel. Freddy Flores se prepara poco a poco para defender de nuevo los colores de la máquina amarilla en la Liga Betplay. Bueno, Freddy Flores ya fue dado de alta por ortopedia. La fase de nosotros ya culminó. Ya está haciendo trabajos con el cuerpo técnico. Estamos haciendo énfasis en la técnica de carrera porque a veces inconscientemente está haciendo una pisada falsa. O sea, está haciendo una biomecánica que lo hace cojear, pero es más de corrección de técnica de carrera. El jugador de la apreciada casaca número 8 contó cuál es el trabajo con el que reanudó sus entrenamientos con el resto del plantel. Primero que todo, le gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que me tiene acá, de estar recuperado nuevamente. Estamos trabajando un poco lo que es el patrón de marcha, pero bueno, esto es con el tiempo, como me lo decía el ortopedista. Y bueno, ahí vamos de poco a poco, que es lo importante. Política, estoy muy contento nuevamente de estar en la cancha con todo el grupo. Y bueno, Dios quiera que podamos empezar nuevamente para darle muchas victorias acá al equipo de Alianza Retroera. Reconoce que su ausencia se ha notado en la reciente campaña del equipo urinegro en el primer semestre de la Liga Betplay que organiza Di Mayor. Poco de falta, pero bueno, esto es con paciencia. Gracias a Dios, como le digo, no fue nada grave, sino cosas que le mandan a mi Dios en el fútbol. Y bueno, esas son circunstancias que quedan en el terreno de la cancha. Ahoritica, nuevamente he estado entrenando con el grupo, me he sentido de la mejor manera. Y bueno, Dios quiera que sigamos evolucionando para poder estar con la confianza en Dios en la primera fecha. Finalmente, el médico Jaime Pinzón habló sobre la situación médica del jugador Luciano Ospina. Luciano Ospina presentó una lesión en el sartorio izquierdo con muy buena evolución, pero una sobrecarga a nivel de recto anterior, la cual hicimos una ecografía y está inflamado. Esperamos una semana con él en el departamento médico para la mejoría. Alianza Petrolera sigue su preparación de cara a la Liga Betplay segundo semestre, donde deberá mejorar su promedio y buscar la clasificación a fases finales.